Amigos, ¿cómo están? Soy Mika Chingens, soy de la selva, pero radico acá en la ciudad de Trujillo, y estamos con un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a viajar al distrito de Chao, quizás para ustedes no conocen Chao. Chao queda dos horas aproximadamente de acá de Trujillo. Bueno, Chao es por reconocer otras empresas de agrícolas que sirvan arándanos de patas que exportan a otros países. Y hoy vamos a ver que quise hacer este video en donde quizás, para que conozcan un poquito de Chao, bueno, Chao también tiene bastante depósito. Y quise hacer este video para que conozcan ustedes del distrito de Chao. Espero que les guste este video. Y por eso olviden de suscribirse a mi canal y darle like. De suscribirse a mi canal y darle like. Amigos, ¿cómo están? Bueno, acá nos estamos dirigiendo. Voy acá a la empresa Chavixa. Estamos por Avenida América Sur. Bueno, puedes ir por cualquier lugar, cuando uno ya conoce, ¿no? Acá nos estamos dirigiendo para la empresa Chavixa que nos lleva directamente a Chao. Bueno, amiguitos, acá les dejo con el recorrido. Chavixa. 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 bueno amigos acá estamos llegando a la empresa que nos va a llevar directo a chau la empresa chavixa bueno acá estamos bajando y no haya la plata no había sencillo con qué pagar el taxista bueno hay un amigo nos cambió gracias a dios nos cambios y para pagarlo así al señor taxista bueno ahí estamos pagando y lo pagamos estamos a punto de entrar a la empresa chavixa para irnos a chau vamos de entramos no estamos entrando y vamos entrando bueno amigos acá estamos estuviendo el carro vamos a ver qué tal la gente viene de repente está yendo y no hay nada de gente amigo que iba a ver gente si el carro no era eso para que nos lleve a chau bueno amigos estamos acá en el carro que nos vaya a llevar directo a chau estábamos subiendo un carro que nos iba a llevar a vivir pero yo no quería vivir yo quería irme a chau por eso estamos acá ya bueno como vemos que las personas están en distanciamiento no están llevando uno por asiento bueno amigo espero que les guste este recorrido a chau no 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 una hora después amigos ya estamos acá en la plaza de chau Acabamos de llegar, ahorita estamos recorriendo esta placita tan bonita Acá estamos en el distrito de Chao en su plaza de armas Como estamos viendo recién está llegando la gente Bueno la gente trabaja acá más en la chacra y vienen diferentes lados de acá de la chacra Bueno amigo, espero que les guste este bonito video Amigos, acá hacemos un paréntesis en donde ustedes pueden mostrarles esa bonita iglesia A mi me gusta mucho Amigos, seguimos acá en la plaza recorriendo Bueno, quería mostrarles la cantidad de gente que viene pero no se que ha pasado Hay poca gente, siempre el fin de semana hay harta gente pero no hay No hay allá Bueno, vamos a seguir recorriendo por acá la plaza de armas de Chao A ver, a ver Seguimos caminando por acá Como ustedes pueden apreciar hay una piscina ahí, si quieres puedo bañarte, no, miento, no Es una piscina pero ahorita no hay agua por ahí Acá vamos a mostrarles las famosas letras del distrito de Chao Está muy bonito Bueno, como podemos acá apreciar hay varias diversiones especialmente para niños Ahí está la señora Estamos recorriendo más la plaza de Chao en donde podemos apreciar también vemos muchos niños ahí pintando Bueno, vamos a preguntar cómo es acá, qué debes hacer para que aprendas a pintar Acá estamos Bueno amigos, acá estamos llegando Bueno, ahí estamos viendo los niños que están pintando Bueno, yo pregunté a la señorita Solamente 5 soles Se puede pagar Para pintar los Los respectivos dibujos Son diferentes figuritas para pintar Como ustedes pueden apreciar ahí De los dibujitos que tú más conoces Bueno amigos, ahí están los niños, ahí está La señorita que está pintando El niño quería pintar Ya 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 les dejo Con las pinturas mágicas que debe brindar un niño Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pasamos la calle y no había nada Ahora vamos a alentar al mercado Acá también hay seguridad Muchas gracias Como pueden parecer Los mercados están muy atornados Acá ponemos Misión, golosinas, piñatas Está bonito Acá tenemos También controles, tenemos equipos Qué bonito Hay mucha movilidad ahora Tenemos diferentes tipos de negocios Por ejemplo zapatillas también Cargadores Yogures Naturales Tengo mucha gente Y me acuerdo No 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 ¡Suscríbete!